Buenas. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en el Valle del Lunarejo y vamos a recorrer el sendero al Rubio Chico. Acompáñenos. Bueno, acá con nosotros Eva, nuestra guía. Hola, un gusto. Este sendero también es guiado. Si quieren venir se contactan con el Gavilán y tienen varias opciones. Exacto. Bueno, ya avistamos un valle, creo que nos vamos a perder hacia abajo. Pinta bien. Naciente del Rubio Chico. A la cueva. Muy bien. Cuidado. Precaución, rocas resbaladizas, así que ya saben lo de siempre. La misma pelorata del calzado con agarre. Recomendamos algún bastón de trekking si alguno tiene dificultad para caminar. Alguna lastimadora en rodillas también. Uy, ¿qué pasó acá? Acá hubo un festín con un pobre paja. Parece una paloma de monte. Gracias. Bueno, acá nos dicen que tenemos de vuelta el Arrayán. Este está lindo para ir masticando la hojita. El Belden del monte. El Belden del monte, nos dijeron acá. Muy bien. Literal, ¿eh? Bueno, Eva, ¿qué tenemos acá? Mostrarnos. Bueno, acá estamos enfrente a la planta Envira, que es una planta que tiene una particularidad que... Miren esto, qué magia. Se forma como una cuerda natural. Al vos empezar a cinchar la hoja e ir bajando, vas arrancando la corteza y se forma como una cuerda que antiguamente la usaban los indígenas para construir sus herramientas, sus casas, las chozas. Casi, si seguimos hinchando hasta abajo, vamos a sacar una cuerda súper larga. Miren la resistencia que tiene. Sí, súper dura, ¿no? Y hace el sonido de... Hace sonido de... Tensión fuerte. A ver si se siente. Bueno, excelente. Además, también se comentan que es una planta protectora del monte. Entonces, antiguamente se hacían como tobilleras y se ponían en los tobillos para protección. Dice que ahuyenta las víboras. ¡Pah! Excelente, ¿eh? Buen dato. Vamos. Bueno, llegando al mirador. Vamos. 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 Seguimos camino hacia la cueva. Bueno, entrando en el monte, en el valle. Miren la empinación que hay para acá. Este camino es súper interesante. Ah, miren ese túnel. Qué belleza. Hay que ir frenando con cuidado. Que hay algunas piedritas sueltas. Bandurrea. Ah, es lo que se escucha. Están en la época de hacer nido. Ahí se escucha Ahí, ahí pasó, ahí pasó volante Qué belleza de lugar, por favor Y acá miren qué amor este tipo de lejos Este es el culandrillo enano ¿Cómo? Un culandrillo enano Porque tiene las hojitas bien chiquitas Y este era el perifar fem de las mujeres del monte Antiguamente se usaba para todos los dolores menstruales En realidad para después de parir también Se hacían tipo infusión Baños de asiento Y después ahora vamos acá Mira acá tenemos el culandrillo común Que es igual pero de hoja más grandecita A ver Wow Todas las capas Miren si no parece un auténtico lego Qué bueno, qué bueno Vamos volviendo al sendero ¿Cómo vamos? Vamos disfrutando mucho La verdad está precioso el lugar Sí, miren, miren acá el camino al sendero En el borde de un barranco Eso es muy, muy larga esa caída Bueno, miren esto acá La ternura es hecha cactus Estos son los que crecen, miren el tamaño Que crecen metros y metros para arriba Ya hemos cruzado unos cuantos Acá, recién iniciando subida Mirá la altura de esos árboles ¿Viste la pulva? Es la piedra gigante Va El tronco nos hace escalón Miren, ¿no? Es escalón natural, las raíces Ven allá el árbol ese Crecido en la misma piedra Vertical La cascada Qué emoción Miren, miren Estamos llegando a la cascada del indio Esto es Uruguay, señores Y señoras Mirá ese árbol No, no puedo creer lo que es ese árbol Cómo creció ahí Pero, mirá las raíces todas No, no En la misma pared Podría estar todo el día mirando Díganme que ven ese arcoíris en la cascada Por favor ¿Ves el arcoíris en la cascada? Qué belleza Qué belleza Y esta es la cueva del indio Mire lo que es la cueva del indio Qué belleza No, no, no Cómo creció Wow, wow ¡Uy! ¿Qué esperabas? El hada ¿Qué deseas? Mira donde estamos De no creerse Wow Un paraíso escondido Mira los colores acá En la cueva del indio Es toda una grada Para ver y observar este espectáculo ¿Se dan cuenta no? Cueva del indio Impresionante A ver vamos a dar un poco de luz Una locura Esos colores por favor La filtración del agua ¿Viste que se ve un cuarcito sobre la arenisca? Estos Y acá por ejemplo se ve re brillante ¿Qué es? Son cuarzos Y cuarzo Y esta roca es bien tipo arenisca Me parece a mi Que vas a tener que ir todo por allá Para poder ver la cascada bien Ok si Vamos a verla desde allá entonces A ver la vueltita Bueno Acá anduvo el indio Haciendo Acá es la cocina La cocina del indio Ya desde acá se ve increíble Desde allá lo que debe ser A ver Cómo se ve desde acá la cascadita Que belleza Que belleza Vamos a bajar un poquito más Cuidado de no romper los helechos Que belleza No romper los mates Sip Y Ya O Y Y Y Y Y Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Acá encontramos un tipo de hongo rarísimo, medio gomoso, es muy raro, esta es la tuna que da unas cuantas flores, acá tiene varios pimpollos que se abren todos al mismo tiempo y duran solo 3 o 4 días, después se cierra, interesante, bueno ahora el sendero si está verdaderamente pesado porque ya salimos de la cuenca del río y estamos al escampado, hace un calor, mucho calor bueno vamos a ver por finalizado este recorrido que fue el sendero del Rubio Chico y la Cueva del Indio y también sumamos una cascada hermosa donde terminamos, así que bueno si les gustó denme su apoyo les dejamos acá el vídeo al Cerro Minuano si no lo vieron también, sigan nuestro canal si quieren descubrir lugares de Uruguay para recorrer como senderos, nos vemos la próxima, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!